La Iglesia aparece públicamente más como la Iglesia del no que la Iglesia del sí. Y creo que tenemos que darle la vuelta un poco entre todos a este panorama. La Iglesia no habla nunca contra la ley del aborto. La Iglesia lo que está haciendo es defendiendo la vida, que ese es el verdadero. La Iglesia no habla en contra de los homosexuales. La Iglesia lo que está es defendiendo el matrimonio, el amor del matrimonio, como lo entendía Jesús, y esa cree que es su aportación a la vida de la sociedad. La Iglesia no habla contra, la Iglesia habla a favor, a favor de la vida, a favor del amor, a favor del bien.